Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Jerez del Bueno, soy el maestro fide argentino Damián Rapa. Y hoy les voy a traer otra serie de finales, en este caso, Torre luchando contra dos peones doblados. Esto a ustedes no les vea en el sentido práctico, por el inicio, esto no se va a dar nunca en la vida. Ustedes viendo esto aprenden técnica con las piezas, entonces es muy importante captar las ideas. Y de repente se nos da y la técnica la tenemos. Entonces es muy, muy importante los finales comprenderlos de la mejor manera. Por ejemplo, esto que tenemos en el tablero, le toca jugar a las negras, obviamente, si juegan a las blancas, no ganan y ganan. Y si ustedes se preguntan cuál es el resultado de esto, inmediatamente si uno tiene un conocimiento puede darse cuenta. En principio esta posición está ganada por el blanco. Yo les aconsejo, pausen un segundo el video, traten de resolverla por sus propios medios o hasta donde puedan ver. A ver qué les parece. Bien, en la partida juegan las negras, la única que tienen es jaque, el rey negro no se puede acercar a los peones. Y las blancas tienen que jugar con cierto cuidado de qué. Por ejemplo, de que en determinado momento la torre no vaya a C8 o no vaya a F8. Ya lo vamos a ir viendo. En este caso no sirve de nada ir a C8. Porque a raíz de 7 la torre se mueve y dama. Y bueno, simplemente avanza el peón y corona, el que tengo atrás. Entonces la torre sigue hackeando. Sigo hackeando. Y ven que no hay una forma clara de igualesarse o irse encima de la torre. O sea que el camino no está en ir sobre la torre. Porque si juego por ejemplo raíz de 5, me va a dar otro jaque. Y si juego raíz de 4, me da otro. Y quedo siempre agarrado al peón que está atrás. O si hago esta maniobra, eso. Y cuando juego raíz de 4, otro jaque. Y después torre C8. Con un buen contrajuego sobre los peones. Entonces, no es el camino. El camino para ganar sería jugar ahora rey F5. Y a torre F2 jaque, rey G6. A ver, les cuento un poquito acá. Tanto rey G6, como fue el análisis de este final. O rey G5. Son dos jugadas ganadoras. El tema es no rey G4. Porque ahora sí torre F8 caminaría y se transformaría en un final de tablas. Después de peón por. Después de peón por igual a dama. Rey por. Digamos rey F5 y rey G7. Con tablas. En cambio. Si yo juego rey G6 o G5. Cualquiera de las dos. Ahora ya no sirve torre F8. Porque peón por. Rey por. Y rey F6 ganando. La próxima E7. Y gané. Entonces, en lugar de jugar torre F8. Las negras tienen que seguir hackeando. Y ahora haciendo un zigzag por la columna GH. Estoy ganando. En este momento las negras pierden. Esto sería la base de lo que tendríamos que conocer. La base. Para el caso de los peones doblados. Vamos con un ejercicio un poquito antiguo. Es de Cleaning Orwitz. Es de 1851. El rey blanco se encuentra muy cerca. Pero de todas maneras no está pudiendo participar de la captura de los peones. Si pudiera participar, al final gana las blancas. Acá como el rey no participa, la lucha es como hago para detener el peón de D2. Entonces, volvemos al mismo mecanismo anterior. Hacke. Y las negras tienen que tener cuidado que las blancas no vayan a B1 en algún momento con la torre. Entonces, rey D4. Hacke. Rey E4. Y acá, a diferencia de la anterior, no hay donde igualizarse. Porque, por ejemplo, acá torre E7, hacke. Y acá da rey F5. Si vuelve a D4 o a D5, los hacke son terribles. Porque siempre están tocando la base de los peones. Y a rey F5, torre E1 haciendo tablas, ¿no? Inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el negro hizo esto? ¿Qué pasaba? Bueno, también podemos aclarar acá que en vez de rey F5, rey F4. No se podría torre E1 ahora. Habría que seguir con los hacke. El tema es que ahora, ¿dónde vaya? Si va acá, hacke. Y si se pone encima de la torre, ahora sí tengo esta. O si va por acá, tengo esta y esta, ¿no? Y también a botablas. El rey está muy bien ubicado, digamos. Y ahora la pregunta sería, volviendo al principio, al final, después de hacke. ¿Qué pasa si las negras maniobran el flanco dama? No pueden. Por ejemplo, rey B3, sí, hasta ahí podemos. Torre B7, por decir algo. Rey C4, ¿sí? Bueno, acá ya alcanzaría torre B1 para igualar. Ya alcanzaría torre B1 para igualar. Pero siguiendo el mecanismo, torre C7. Les digo, torre B1 ya alcanza, porque se produciría esta situación. Donde viene rey B2 o cualquiera de esas, rey E3. Y contraataco sobre el peón de atrás. Con una celda de adelante y el de atrás me lo como. Pero también con torre C7, jaque, como yo les estaba contando. En la maniobra de rey B3, jaque. Y bueno, supongo que de torre B1, supongamos que de otro jaque. El negro ya no puede ir a B5 porque jaque y ahora la torre llega muy rápido. Y a rey D5, torre jaque. Y estamos, o el rey va para el flanco dama, como estamos viendo, o va para el flanco rey, como vimos al principio del final. Entonces, esto es tabla. Bien ubicado al rey blanco en esa posición. El siguiente es un ejercicio de Tarras, que lo compuso en esta posición en 1911. Y también hay que jugar con alguna precisión. Les muestro. Obviamente el blanco tiene que jaquear. El negro no hay nada en el flanco dama, como vimos en el ejercicio anterior. No tiene forma. Jaque. Otro más. Y rey F5. Torre F7. ¿Y por qué rey E5? Claro, en mitad de camino, así tengo tiempo de correr para acá si la torre baja. O si un jaque más me voy encima de la torre. Ahí o acá. Bien. Entonces, en este momento, torre F1 es obligada. Ahora después les muestro las variantes. Algunas variantes que hayan dando vuelta. Rey E4. Rey G3. Rey E3. Torre H1. Rey E2. Y hace tablas también esta maniobra. Jaque. Y cuando va a D1. Porque si va a D3, vuelvo a H1 con la torre. Si juega Rey E3, me refiero. Vuelvo a H1 con la torre. Y simplemente, si él quiere pijar la vuelta por acá. Yo simplemente pongo al rey en esa posición. Para contraatacar el peón de atrás cuando el coronel de adelante. Simple. Lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces, cuando viene torre H2. En vez de ir para atrás, Rey D1. Bueno. Y acá, torre H7, torre H8. Cualquiera de esas se hace tablas. No hay tiempo de jugar Rey F3 para ir a buscar este. Por esta jugada. Y está coronando, ¿no? Y no tengo tiempo de atacarle este peón. Entonces, Rey D1, torre H8. Signo de admiración para torre H8. Torre H8 o H7 son las jugadas que empatan. Bien. Y en este momento, Rey E2 es la variante que da a Tarrash. Pero, por ejemplo. Si Rey C2 ya sabemos que por el flanco dama no hay nada. Jaque, 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 jaque. Y Rey C1 lo mismo. Jaque, jaque. Todos los jaques que hagan falta. Hasta que el Rey se empieza a ir y siempre cuento con las amenazas. Cuando el Rey se aleja mucho de ir a B1 o de atacarle los peones en la columna D cuando él se cruce. Bien. Entonces, Rey E2 en esta posición. Y simplemente torre H2 jaque alcanza las tablas. Acá, ojo. Ojo porque parece que torre H8 también hace tablas. Y hay un detalle que evita eso. Esto es otra maniobra interesante para empatar. Porque la torre tiene amplitud para jaquear. Si el Rey va E3 yo lo freno con torre H1. Y si va D1 otra vez torre H8. No, no en esta posición. Torre E8 jaque. Que parece suficiente. Porque el Rey se va a guarecer en G1. A la sombra del Rey Blanco. En esa posición. Y ahora las que ganan son las de la. Ojo con este tipo de coberturas que tiene el Rey. Gracias a mi mala ubicación. La mala ubicación de mi Rey. Lo mismo si lo tenía acá, él hubiese podido llegar hasta ahí. Bien, vamos uno más. Este también de Tarras del mismo año. De 1911. Esta es la posición inicial. Y el Blanco empieza con unos jaques, ¿no? Hackeando. Rey B2, más jaques. Ya dijimos que en el flanco de gama no hay nada. Torre B1 todavía es temprano para jugarla por Rey C2. Entonces, otro más. Y otro más. ¿Eh? Ahí estamos. Bien. Ahí, torre B1 como dijimos. Ahí está, torre F1. Perdón. Rey D4, Rey G2. Rey E3. ¿Eh? Rey E3. Y ahora la maniobra es la misma que hicimos con la torre por la columna H en la anterior, pero en la columna F. Jaque. Y jaque. Y cuando él va... Bueno, ahí jaque. Y siempre jaque, ¿no? Salvo cuando él va de 1, que yo voy a la octava como hicimos en el ejercicio anterior. Ven que no hay ninguna posibilidad del Rey Negro de cubrirse porque el Rey Blanco le saca cualquier tipo de cobertura. Así que este es tablas también. Bien. Este es otro más. Es una composición, el que sigue, de Minep. Son peones de torre. Y acá el Blanco puede pretender ganar. Acá hay alguna regla que ya la vamos a ver cuando veamos torre contra el caballo. Pero así, para adelantarles, el caballo cuando corona en el rincón, o sea que es un peón de torre que se corona en caballo, es un caballo de la primera ubicación que puede tener un caballo en un rincón. Porque no tiene salidas prácticamente, tiene dos lugares solos que son, por ejemplo, para este peón, coronando son EG3 y F2. Entonces, en estos casos, el Blanco puede intentar ganar. El Rey está muy cerca. Bien. ¿Y cómo arranco esto? ¿Cómo empiezo? ¿Doy el jaque primero o arrimo el Rey para amenazar los mates? ¿Qué hago primero? Bueno, la jugada correcta para ganar, si ustedes quieren pausar el video siempre, es mejor, cuando yo cambio de ejercicio, pausarlo para poder resolverlo. Aprovecho la pausa para decirles que se suscriban al canal, que venimos muy bien. Gracias por los comentarios. Los agradezco sinceramente. Es algo conmovedor lo que ponen. Y bueno, yo se lo devuelvo tratando de darle lo mejor de lo que tengo, ¿no? De lo que conozco. Bueno, los invito a que se suscriban, a que den like, que compartan, que activen la campanita, que todo esto es gratis y ayudan un montón, un montón. Y bueno, que nos ayuden con la difusión del canal. Y bueno, les decía, en esta posición habría que deducir si Rey G3 o Torre D1 jaque. Una de dos. La jugada correcta, correcta, es Torre D1 jaque. Rey G3 no alcanza. Primero les voy a mostrar cómo se gana esto, y después vamos a ver qué pasaba con Rey G3. Bien, supongamos Rey G2, la torre en D2 con jaque. Es importante esto, la ubicación en la segunda fila de la torre. Rey G1 y Rey G3, amenazando el peón de H2, ¿no? Y el de H3. Así que hay que coronar caballo, porque aparte amenazaba nada más y nada menos que mate. Y después de caballo jaque, las blancas ganan con Rey F3. Este es el problema del caballo en el rincón, ¿ven? No hay salida. Entonces cualquier jugada que haga el caballo ahora está perdida. H2 se da mate solo, ¿no? El caballo no se puede mover, y el Rey tampoco, porque también se da mate solo. Entonces, en esta posición, las negras perdieron. Bien. Vamos a ver por qué nos servía Rey G3. En vez de Torre D1, como jugó el blanco en esta posición, ¿qué pasaba si yo jugaba Rey G3? El problema de Rey G3 es, H1 igual a caballo, jaque. Si Rey por H3, si Rey por H3 justo y un jaque, y el blanco no puede volver por un doble. Entonces tiene que salir para atrás, Rey G4, Rey G2 y tablas. Tablas. Torre contra caballo ya lo veremos, pero son posiciones de tablas. Bien. Entonces la jugada, como antes, Rey F3 y Caballo F2. Un poco de milagro el negro se salva, porque no tiene esta casilla la torre para liquidar la cuestión, ¿no? Torre A6, Caballo D3, y acá por más que juegue lo que juegue, por ejemplo, Rey G3, Rey F1 y posición de tablas. No es importante el peón, sino conseguir unir el Rey y el Caballo. Bien. Esto es una composición, esto que estamos viendo, es una composición de Minev, del gran maestro búlgaro, que colaboró con la enciclopedia de Yugoslava, con el informador, muchísimo, que Torre D1 es primero acomodar la torre horizontal al peón para poder traer al Rey y definir la partida. Bien. Vamos con uno más. Esto ya está un peón en quinta y un peón en séptima. La ventaja, tiene una desventaja y una ventaja. La ventaja es que el Rey puede pasar de un flanco al otro muy rápido. También la desventaja es que el Rey blanco puede participar, cosa que antes no sucedía. Bueno, si juega D3 simplemente Torre D1 y las negras pierden el peón y pierden la partida, ¿no? Sí, la partida también. Está perdiendo el peón de adelante. Así que D3 no existiría. Y si corre el Rey a cualquier lado, ojo con Rey E2, ¿no? Bueno, jugó Rey D3 en la partida. Es un análisis esto. Y con blancas, ¿qué jugarían acá? ¿Y cuál les parece que puede ser el resultado de esta posición? ¿Les parece que es tablas? ¿Les parece que gana el blanco? ¿Les parece que puede ganar el negro? Bien jugado hablamos, ¿eh? ¿Qué les parece? Bien. La posición es de tablas, ¿eh? Acá, en la partida, el análisis en realidad, dice Rey F2. Pero consideremos que otras jugadas también hacen tablas. Por ejemplo, Torre A3 jaque. Es un poquito más arriesgada, pero también alcanza, ¿eh? Torre A2. Porque si el Rey se va encima de la torre, por ejemplo, con una maniobra como Rey C1. Torre A1 y Rey B2. Acá, Torre D1, claro, no sería perdedora porque viene Rey C2 y a Rey E2 D3 jaque. Y me queda la torre suelta. Entonces, la jugada justa acá es el contraataque sobre los peones. Rey E2 y tablas, ¿no? Así que, decíamos, después de Rey D3, Rey F2, pero ya Torre A3 hace tablas. Y a Rey C2, ¿qué juegan acá para igualar? Sí, Torre A2 también alcanza en esta posición. O Rey E2, como propone acá el autor. Es desconocido el autor, por eso no lo cito. Y la idea es que evité la coronación. Y si jugás D3, te jugó Rey E3. Así es total, porque coronás el de adelante, pero se te cae el de atrás. Así que esto también es igualdad. Vamos que nos quedan poquitos. Este ejemplo, ¿ven? Por ejemplo, acá juegan las blancas y ahora la cosa cambia. Ahora las blancas deben ganar por la mala ubicación del Rey Negro. Bien, lo primero que hay que hacer es evitar que se pasen para el otro lado. Entonces, primero que nada, la jugada ganadora es Torre A3 jaque. Entonces, si el Rey va para atrás, Rey E2 está ganando, porque me como el peón. Única D3, vuelvo. Única. Rey F2. Rey C3. Y Rey E3. Y ganando. Gané. ¿Por qué gané? Porque si juega Rey C2, Torre A2 jaque. Y el peón es mío. Entonces, la técnica del final, de este final que tenemos en el tablero, es tabla si juega el negro o Rey D3 porque puede cambiar de flanco. Ahora, si juega el blanco, jaque y le cierra la puerta, ¿no? Lo obliga a poner malos peones. E inmediatamente el Rey Blanco emprende la carrera hacia esa casilla para tener Torre A2 jaque. Bien. Acá juega quien juega, si juega el blanco en este momento, gana con Torre A3 jaque, ¿no? Porque si el Rey va a C2, ahí le juega Torre A2 jaque y Torre por. O, si el Rey se va a otro lado, Torre por D3 y estoy ganando, ¿no? Así que si juega el blanco, también es ganador. Pero como juega el negro, Rey C2 y Torre A2 jaque. Bueno, hay otro ejemplo acá de Lyuman. ¿Eh? Lyuman. Que es este. Son peones... Este peón está a punto de coronar. Ahí, en A8. Juegan las negras. Y... Es interesante el mecanismo. Jaque. Jaque no puede alcanzar la octava, ni la columna A para poder parar el peón de alguna manera. Bien. Y acá. Este es el momento importante. La Torre hace eso. ¿Con qué idea? La idea es que si yo jugara, por ejemplo, A8 dama, me juega Torre H7 jaque. Si en el caso yo jugara A8 dama, me refiero. Él me juega Torre H7 jaque. Y tengo que jugar bien, porque Rey B8 pierde. ¿Eh? Rey B8 pierde por Rey B6. Este tipo de posiciones también es interesante conocerlo. Obviamente que todo. Yo digo que es interesante conocerlo. Pero de verdad, es técnica. Acá, la jugada ganadora sería dama A1. Pero este peón me molesta. Dama A1 pararía el mate. Esto se da un montón de veces en los finales de Torre contra peón. Entonces, este peón puede jugar en contra. La jugada que hace tabla es Rey C8. No B8. A C8. Porque ahora, si él quiere meter el Rey, yo ya lo saco. Con jaque, retiro la dama y gano. En cualquiera de los casos. O retiro directamente la dama. Porque no hay mate. Entonces, el negro está obligado a esto. Yo tengo que cuidar mi dama y Torre H7 y tablas. ¿Correcto? Voy de vuelta al principio del final. Jaque. 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 Y más y más y más. Cuando llego a B7, me juega ahí. ¿Cuál es la jugada ganadora? Sí, señores. A4. La jugada que desestabiliza la posición. Esa jugada matadora, ¿no? Si Rey por A4, corona con jaque. Y si Rey B4, dama. Y simplemente debe salir con... Es un zigzag. O viene encima de la torre. Hasta que no tenga más jaque. Así que este detalle de A4 es el que desequilibra la posición. Quiere decir que el peón atrasado, el peón doblado, el de atrás, tiene muchas funciones. En este caso gana. Y en el caso que yo le mostré con Rey B8, obstaculiza el paso de la dama. Bien. Una más. De Keidansky, el final es de que está en el tablero. Juegan las blancas. Las negras obviamente van para abajo, ¿no? Juegan las blancas. Piensen qué jugarían. La jugada ganadora es torre B8. Eso corta al Rey. Lo obliga a jugar A3, prácticamente. Torre B5. Ahora les cuento un poco cuál es la idea. A6. Torre B6. Rey. Y la idea es pasar justamente el Rey por detrás de la torre. Ahí vengo. Ahí vengo. Y ahora qué juego. Claro, Rey B3. Esto lo vimos. Lo vimos en la vuelta en el otro ángulo. Rey B6. Y ahora torre G6. Amenazomate. También Torre B6. Igual no cambiaba. Y ahora Rey C3, como vimos. Nada más que acá tiene la opción de jugar Rey A2. Entonces, contra Rey A2, ¿qué jugamos? Claro. Torre B6. Le limito todas las casillas. Tanto el Rey como el caballo. Y el peor no se puede mover. Esto es un buen total, ¿eh? Le toca al negro. Si pudiera pasar, se salva. Pero no puede pasar. Y pierde. Vamos de vuelta a hacer un cachitito. Para entender un poco. A ver, si Rey por A7. ¿Qué juega el negro? Lo mejor es Rey B3 en esta posición. Pero también se puede hacer. Han sentado las otras jugadas como A3 y todo eso, ¿no? Hay varias jugadas más. Pero bueno. A3. Rey B5. A2. ¿Sí? Torre H3 jaque. Rey. Rey y Dama. ¿Ven? Acá está el final que yo les decía de la vuelta. El blanco no tiene más que hacer tablas con jaque. Pero ven que acá, por ejemplo, Rey B1. El blanco tiene que dar jaque y comer la dama. No se puede Rey B3. Porque no hay ningún peón que obstaculice la dama negra. Y la dama se pone ahí y me quita la entrada de mate. Entonces, es sí o sí tabla. Entonces, quiere decir que, volviendo al principio, Rey por A7 no ayuda en nada. Llega un tiempo tarde. Si yo llegara a la posición que lo obligó a coronar caballo, te estoy ganando. Eso es cuestión de contarlo nada más. Bien. Torre B8. A3. Y ahora juega torre B5 de acuerdo a Kajdansky, que es el autor desde 1924 el problema. Kajdansky, vamos a decir. Él propone torre B5. ¿Qué pasaba si juega torre B7? Bueno. El tema es que el Rey Blanco tiene que perder tiempo por atrás de la torre. Ahora, hay que ver si llega. Ahí viene. Quizá un poquito tarde. Con Rey B2, el negro aceptable. Por eso, por eso, torre B7 no. Por eso juega torre B5, para tener más rapidez. A6 no mejora en absolutamente nada, porque el peón, para ir a la cuarta va a tener que perder otro tiempo. Así que no ayuda en nada. Torre B6. Ahora sí, ya torre B4 no era bueno, porque regala un tiempo. Puede jugar A5. Entonces, vean, Rey A1, Rey B7, A2, Rey C6. No hay que matar al peóncito, pobrecito, que es el que no. Está disfrazado de blanco ese peón, porque es el que ayuda. Por eso, ni lo molesta. Ahí está. Ahí obstaculizo la columna para que no haya ahogado, y ahora amenazó mate. Cuando corona al caballo, Rey C3, y cuando hace esta, bueno, ganan varias jugadas. No es la única, pero esa técnicamente es la más linda, ¿no? Le saca completamente todas las casas y completamente suben. Bien, y para cerrar todo esto, es una partida del campeonato de la URSS, de la Unión Soviética, de 1948, entre Keres y Levenfish, que la tengo justamente acá. Y es, esta es la partida en cuestión. Cuando hablamos de torre contra peón, algo vimos del codeo y del rodeo. Acá se produce algo parecido. Los peones de dos lados están bastante atrasados. Entonces, ¿Quiénes va a tener tiempo de ganar este final con cierta técnica? Rey B3, Levenfish con lógica Rey F3 para codear. Quiere decir que el Rey blanco no se acerque. El codeo es que el Rey fuerte no se arriba, me espejo, ¿no? Bien, empiezo a avanzar. El blanco corre para llegar por lo menos a F1. Bueno, parece que no llegaría. Y en este momento, ¿qué pasa si juega G2? Vimos algo de esta técnica, digamos, que hace en este tipo de posiciones el blanco. El jaque lateral. Contra G2 en este momento, que no fue la jugada que hizo Levenfish. Torre B3 jaque y el Rey se arriba F2 ganando. Por eso no puede jugar G2. El blanco está llegando a tiempo. Por eso juega Rey G2, Levenfish. No hay tiempo para todo acá. Acá hay tiempo para ganar, por ejemplo, se puede ganar con torre H7. Pero bueno, ¿quiénes elige directamente la buena, para mí la mejor, torre G7? Me voy a comer un peón y después con el Rey, y colaboro con la torre y el Rey, va a parar el segundo. Levenfish juega Rey H2. Torre por G6. G2. Y Rey F2. Y las blancas ganaron. Y las blancas ganaron el final. Buena técnica de que eres también, ¿eh? Bien, no dio resultado ni el codeo, ni el rodeo, ni llegó a armar ninguna de las posiciones defensivas que vimos. Y tenemos recursos del torre A3-Hack, que ya lo habíamos visto nosotros en algún final. Bueno, gente, esto sería una buena introducción a torre contra los dos peones doblados. Porque esto, yo les digo, insisto con esto, no se aburran con los finales, porque esto les da una técnica fabulosa. Superan al promedio de los jugadores, que la mayoría conoce sobre aperturas y todo, pero no tienen la profundidad necesaria en los finales. Hace poquito estaba viendo una partida de Carcen y Caruana, en Armageddon, que ganó Carcen el torre contra el fil. Perdón, torre y al fil contra torre, que es un final de tablas bastante simple. Y vi bastante dudas, no solamente en, bueno, en la Caruana estaba apurada por tiempo, pero en los comentarios de los maestros que lo hacían, también tenían dudas. Me refiero a todo esto que digo porque le falta el conocimiento profundo de los finales. Eso da mucha técnica, da muy buena técnica. Entonces, no lo desperdicien esto, que es muy, muy potable. Gente, un abrazo grande y los veo la próxima. Gracias.